Hola a todos. Es un gusto saludarle y estar con ustedes en el encuentro virtual Despertas TIC de 5G América. Conectividad para América Latina y el Caribe. Agradezco mucho la invitación a 5G América. Mi nombre es Rosario Veras. Soy Senior Director de Affordable Root Band para Cable & Wireless. Cable & Wireless es una compañía de Liberty Latinoamérica y nosotros trabajamos con todos los mercados del Caribe. Todas, cada una de nuestras islas que conforman el Caribe en esta región tan hermosa. Hoy estaré compartiendo con ustedes un tema muy importante, un tema que va muy al lado de mi corazón. Y lo he titulado Un Camino de Propósito y Crecimiento a Través del Internet de Banda Hacha. Es un camino con propósito porque es una gestión día a día que tenemos que estar desarrollando para poder lograr que cada uno de los habitantes del Caribe puedan acceder y tener uso constante del Internet y puedan beneficiarse de todo lo que es el Internet en nuestras vidas. Un camino con propósito porque busca desarrollar, busca buscar progreso en nuestras regiones, busca impactar la vida de nuestras familias. Por eso es que con mucho gusto estoy hoy aquí presentando este proyecto que ha llenado mucho mi corazón. Una gran oportunidad que he podido tener a través de mi empresa CWC. Digo que es una gran oportunidad porque tengo más de 30 años en la industria, en telecomunicaciones. He trabajado en República Dominicana, soy dominicana, pero ahora mismo vivo en Miami. Y tengo muchos años de experiencia en la parte de telecomunicaciones, trabajando en diferentes renglones, en los diferentes productos. Siempre en el mundo, en la parte comercial, con los diferentes productos de telco, desde móviles hasta toda la parte fija. Y es en este momento donde con estos proyectos puedo dar, devolver, devolver toda esa experiencia obtenida a través de mis años de trabajo. Devolver hacia la comunidad, devolver para poder empaquetar en esta sensible experiencia o una experiencia bien atractiva para todas estas familias que aún no han podido tener ese beneficio que hoy por hoy es tan básico. Por eso se habla mucho de esta parte de que está atado a mi corazón. Bueno, ya que les expliqué un poco quién soy, de dónde vengo y de dónde estoy trabajando, vamos a entrar en el tema. Y este proyecto, como este camino que le estoy mencionando, le he nominado Jump. Muchas de las propuestas lo van a ver en inglés, básicamente porque trabajamos en todo lo que es el Caribe. Y la mayoría de todos habla inglesa. Jump para poder saltar de dónde estamos, hacia dónde queremos ir, hacia ver ese camino de propósito. Voy a compartir con ustedes unas diapositivas, la cual va guiándome en la conversación, pero como recuerden, esta es una conferencia en la cual no hay interacción, pero siempre y cuando necesiten alguna información adicional, pueden contactarme de manera personal. Entonces comencemos. Espero que todos estén viendo la pantalla y vean correctamente. Entonces, cuando hablo de Jump, es este programa de inclusión digital. Un programa, cuando le hablamos de inclusión digital en todo el área del Caribe, muchas veces pensamos, bueno, es solamente conectividad. Es solamente llevar el internet hacia nuestras casas. Sí, sí lo es. Pero Jump va más allá. Muchas veces le mencioné, aquí me pauso, le mencioné que es un programa para crear propósito, para desarrollar a las personas, para crear progreso en nuestras naciones. Entonces, la conectividad por sí sola no es lo que estamos solamente viendo. La conectividad no tiene valor si nuestras familias no tienen acceso a ella en términos de un equipo que pueda acceder hacia el uso de la conectividad. Pero por igual, tampoco tiene mucho impacto si no tienen la forma de usarlo o saber usarlo o cómo impactar. Tal vez en este momento nos preguntamos, ¿cómo que no saben? Porque internet tiene muchos años en nuestra región se ha lanzado. Sí, es verdad, tenemos muchos años. Sin embargo, durante todos esos años que hemos estado teniendo con internet para todas nuestras familias, aún más del 50% de todos los habitantes de nuestra región no tienen internet. Y hay algunos mercados que es aún mayor. Por ejemplo, en el caso de Jamaica, casi que un 60% aún no tiene internet. Es un número bastante importante, bastante alto, tomando en cuenta los tiempos, tomando en cuenta los años de lanzamiento de la parte de internet y tomando en cuenta de que internet es un producto de una necesidad básica. No es un lujo ya. Es una necesidad básica. Es como agua, es como electricidad, es como comer. Porque a través del internet hay progreso, hay impacto. Sabemos que tiene tanto impacto que hemos visto muchas correlaciones en la parte de internet con nuestro GDP en los mercados. A nivel global, 10% de penetración de broadband tiene un impacto en 1% en el GDP. Y en nuestra región, el Caribe, ese impacto aún es mayor. Es de un 3%. Yo siempre hago una relación con, imaginémonos cómo un porcentaje puede ser impactado de GDP a través de la penetración de internet en una nación. Imaginémonos el impacto que esto puede tener en la familia, en el household, en la casa, en la economía de la casa. Con Jump, no queremos dejar a ningún estudiante sin poder ir a la escuela. Con Jump queremos que toda la familia tenga las capacidades y las herramientas para poder hacer negocios si quieren. Los caribeños somos creativos y tenemos la creatividad a la máxima potencia. A través del internet pueden maximizar y es un vehículo para poder exponenciar su creatividad. O para aprender, o para hacer negocios, o para entrepreneur, un startup. ¿Por qué no poder hacer todas estas cosas que somos tan valiosos para nosotros? Al igual, es una región que depende mucho del turismo. Dependemos bastante y a través del internet muchas de las transacciones turísticas son realizadas. Pero al igual aprendemos otros idiomas para poder estar más en contacto y cercanía con todos los turistas que vienen. O podemos de por sí presentar nuestras propuestas culturales, gastronómicas, desarrollo para poder impactar nuestras economías personales y a la vez las de nuestros países. Entonces, resumen. Nosotros estamos aquí proveyendo un programa, un programa de largo tiempo en el cual queremos impactar las familias. Entonces, entregamos a nuestras familias un internet de alta velocidad, le doy un caso. En Barbados los acabamos de lanzar y el paquete que estas familias van a estar teniendo es de 150 mega. 150 mega. A un precio sumamente asequible. En general, todos los mercados son diferentes, pero los precios no andan mayor de 10 dólares para el cliente. Alta velocidad, muy poco valor en cuanto al precio para pagar y se le entrega a nuestros clientes un device. Un device que regularmente es una computadora porque a través de la pantalla y del size de su pantalla es mucho más fácil poder hacer la parte de educación y de estudios. Y por igual entregamos un proceso de entrenamiento, cómo usar el internet, cómo usar el internet que le pueda impactar en sus vidas. Es un programa que ha sido curado bien al detalle para poder llevar al cliente y tener esos casos de uso bien estructurados para que estas familias sepan cómo pueden utilizar las herramientas de internet de una manera adecuada que haga esos impactos en ellos. Obviamente, la parte de entretenimiento es también un caso de uso, pero nos enfocamos mucho en educación, en la parte de estudios, en telehealth y en la parte financiera para hacer ese financial inclusion que también es algo sumamente relevante para nuestra región. Jump es un programa que como su paquete lo vemos y es algo bastante completo, bien comprensivo para poder desarrollar estas familias. Es un programa que se hace en partnerships con gobierno y terceras empresas. Cable & Wireless toma la iniciativa para poder lanzar esto porque primero somos de la región, trabajamos en ella, creemos en devolver, creemos en dar hacia la comunidad lo que nos han dado. Eso es parte de nuestro ADN y de nuestro propósito. Tenemos como propósito conectar a todas y cada una de las personas y es por esto que hemos identificado este segmento, esta población que no tienen la capacidad de pago, que no han tenido la ventaja de poder usarlo para crear este programa que le permitan a ello de una manera sostenible poder tener el uso del internet y impactarse en sus vidas. Cuando hablamos que es un programa de partnership con gobiernos y con terceros es porque no podemos hacer un proyecto de esto solo. Esto es un conjunto, es un ecosistema, es una intención de todos, es un beneficio para todos y todos juntos podemos llegar y poder impactar. En muchas ocasiones estoy hablando de números, le estoy diciendo que en nuestras familias hay un 60% de no penetración de internet en Jamaica por decir un caso o en otros mercados como un 50%. Los números son bastante atractivos, son bastante grandes en nuestra región tomando en cuenta la población. Estamos hablando de que hay más de 500 mil, de 600 mil personas, familias que no han tenido el impacto y nosotros buscamos tener un impacto de 300 mil de ellas en cinco años. En cinco años este impacto lo queremos hacer en conjunto con los gobiernos y en conjuntos con terceros que quieran aliarse a poder desarrollar esta iniciativa en cada uno de nuestros mercados. Pero nosotros debemos decir quiénes son estas personas, por qué este número es tan alto. Bueno, si conocemos nuestra región y conocemos la demografía de nuestra población, nos podemos dar cuenta que aún hay población sin este acceso, que no solamente viven en las zonas rurales, también viven en la zona urbana, pero que han estado un poco aisladas sobre este desarrollo. La pandemia fue un momento clave también para abrir los ojos a todos y cada uno de nosotros, a cada uno de los partícipes de la industria, para poder decir que hay una necesidad básica. No solamente la data por el celular es importante y es relevante, también el broadband en las casas es de gran importancia, porque a través de esto hay mucho más acceso hacia el internet con un uso más apropiado para facilitar los estudios o para facilitar negocios. Entonces, ¿quiénes son nuestras demografías? Como trabajamos mucho con gobiernos, identificamos que en cada región hay segmentos, hay poblaciones sumamente vulnerables, hay poblaciones que han estado dentro de programas sociales por el gobierno que facilitan, o hay personas que por una situación u otra están en circunstancias y en situaciones que no le permiten cubrir los gastos del internet. Si bien en el internet los precios han ido bajando significativamente año tras año en nuestra región, aún siguen siendo un valor bastante alto para estas familias. Un valor que compiten mucho con otros renglones de su canasta básica. Es por esto que con Job nosotros estamos significativamente reduciendo los precios de internet para que sean totalmente accesibles. Y podemos decir, ¿por qué no solo cero precio? ¿Por qué tenemos que cubrir un gasto? Porque sabemos que hay un principio básico que cuando no hay un pago o no hay un valor de algo y todo es gratuito, no hay tanto apego hacia la importancia que tiene. Con este precio simbólico que lo tenemos, donde las familias se comprometen, es un compromiso para desarrollarse, es un compromiso para crear valor y poder ver el programa como algo de beneficio hacia el futuro y hacia ellos y hacia su familia. Es un beneficio simbólico completamente. El resto viene subsidiado por los gobiernos. Y es aquí donde tenemos una alianza muy apropiada. Invitamos a todos los gobiernos a ir hacia este nivel porque necesitamos tener un apoyo sustancial para ayudar a cada una de nuestras familias a poder beneficiarse y por ende beneficiar la nación. Convertir la nación en una nación totalmente digital. Trabajamos con los gobiernos para identificar estos demográficos. La mayoría parte de programas sociales, la mayoría parte de niños que van a escuelas públicas. La mayoría personas ya con mayor edad en la cual aún no han sido beneficiados, pero que también son parte del proceso y que van a beneficiar muchos, incluyendo la parte de telehealth. O sea, sería de mucho impacto para ellos. Entonces, así vemos y vamos identificando a aquellas personas a las cuales nosotros ofrecemos este programa. No es un programa que está abierto a toda la población. Es un programa que tiene que ser elegible, que el gobierno tiene que aprobar, preaprobar y poder nosotros aumentar la penetración. Personas que ya a hoy tienen internet y pueden pagarlo, no necesariamente aplican porque lo que buscamos es poder llevar el servicio a aquellas personas que no tienen la capacidad de pago y que han tenido circunstancias que realmente lo aleja de entrar en el mundo digital. Por eso es sumamente importante esta parte, este criterio de elegibilidad y poder conocer quién puede aplicar, quién puede no aplicar y cómo poder beneficiarse de cada uno de ellos. Bueno, nosotros empezamos este programa hace ya un año. Me llena de mucho honor y de mucho gusto poder ver que en un año hemos podido llevar esta visión hacia varios mercados y que ha sido agradado y que ha sido acogido por cada uno de los miembros del gobierno, desde nuestros primeros ministros hasta los diferentes ministros que de una forma u otra trabajan e impactan con este programa. El año pasado iniciamos con San Lucha, un programa que ha impactado ya hoy. Tenemos más de 1.500 familias que han sido conectadas y beneficiadas. En Granira acabamos de lanzar recientemente, en junio, y ya vamos por unas 200 familias conectadas. En Barbados fue nuestro programa oficial donde nosotros lanzamos oficialmente el programa para todo el Caribe, invitando a todas las regiones, invitando a todos los demás mercados a poder ser parte del programa, pero a la vez invitando a terceros a que también sean parte de esta misión, que es una misión compartida, no es una misión solo de Kevon & Wireless. Por eso, si nos vemos, es algo bien agnóstico, es solo Jump, porque es inclusión, es una inclusión, es un conjunto, un ecosistema de grupos de personas con intereses para poder conectar a nuestras regiones. En Jamaica fue una de nuestras primeras experiencias que lanzamos porque hicimos una prueba piloto para poder entender que el programa funcionara, que tuviese la forma y la experiencia que estuviésemos buscando. De él aprendimos mucho, aprendimos mucho de cómo trabajarlo, de cómo llevarlo, de cómo acercarnos a nuestras familias y cómo poder hacer que el programa sea vivo. Le voy a explicar un poco de todos esos hallazgos que tuvimos durante este primer piloto, que fue sumamente interesante y enriquecedor. Y seguimos en conversación muy pronto para que en este año poder cumplir Panabamas y Curaçao. O sea, cinco, tenemos seis mercados, seis mercados bastante visionarios, bastante abiertos hacia la inclusión y que entienden que sin estos, el desarrollo de sus naciones se va a ver limitado. Aquí hay una muestra de cómo hemos ido trabajando muy en conjunto con los gobiernos. No trabajamos solo, es un partnership. Es un partnership donde cada uno de los primeros ministros y ministros nos dan el soporte y el apoyo, nos guían, nos llevan y nos indican cómo llevarlo y hacia dónde llevarlo en nuestra población. De la mano trabajamos para no solamente seleccionar las personas, para también acercarnos a ellas y también para darle las informaciones acorde de cómo va progresando el proyecto y cómo las familias se van siendo impactadas. Aquí hay algunas imágenes con diferentes primeros ministros que han sido muy honrados y que nos han honrado en endorsar este programa en su lanzamiento. Pero le estuve hablando de que al inicio comenzamos con Jamaica, hicimos una prueba piloto para comprender y entender. Fue un proceso de mucho aprendizaje y de muchas lecciones. Tenemos una lista inmensa de aprendizaje que hemos visto y cómo hemos ido adaptando a través del tiempo y cómo seguiremos adaptando en cada uno de este programa. El piloto tenía una intención de conectar a 1,500 personas en un periodo de seis meses. Sobrepasamos estos números y ya de por sí, aquí este número está errado, pero hemos distribuido a cada uno de todos los miembros de nuestra familia un device y hemos hecho el primer assessment de los skills donde están cada una de nuestras familias para así ellos iniciar su programa de educación y de training. Cuando hicimos estudios, cuando investigamos a las personas y pudimos ver y escuchar de parte de ellos cómo se benefician y qué les representa John para su familia, hay tantas variables y hay tantas emociones detrás que simplemente concuerdan o reenfuercan de que nuestra misión ha sido correcta y es adecuada, que la forma de llegar hacia ellos puede ser cambiado, ajustado o aprendido, pero de que el impacto de la importancia de poder llevar la conectividad con el equipo y los training skills es sumamente valioso. Aquí les voy a mostrar algunos de los aspectos positivos más adelante de cómo ellos nos expresaron, lo que significa en su familia. Pero hubo uno que me llamó mucho la atención, que siempre cada vez que lo escucho, cada vez que lo leo, cada vez que lo expreso, me erice el corazón. Y como dominicana, como parte del Caribe, sé lo que me estaban diciendo. Una madre dice, ya mi hijo no necesita subir una mata de mango hasta bien arriba para poder conseguir señal en su celular y ver si puede tratar de hacer sus tareas. Eso representaba riesgo para el niño a nivel físico, pero a la vez no le daba estabilidad ni seguridad para poder estudiar. Cuando ellos dicen esto, o sea, me impactó tanto porque puedo verlo, puedo ver al niño subiendo a la mata de mango, puedo ver cómo puede estar buscando él con todo el interés y el deseo de seguir siendo un buen estudiante y de progresar y de llevar sus notas, pero a la vez sometiéndose en riesgos físicos. Un poco divertido, pero un poco riesgoso. Y la madre lo ve como mucha seguridad. Eso me gustó mucho, pero le voy a mostrar más de estos impactos que ellos también nos estuvieron mencionando. En San Lucia, por igual, como les decía, ya nosotros hemos avanzado. Es un programa que ha corrido, que está completo totalmente y que hemos alcanzado un gran número de familias de esta región. Aquí también podemos ver cómo hemos impactado a las familias, cómo podemos ver las caras de estos niños cada vez que reciben su device, cada vez que reciben ese training skills, donde lo buscan, donde aprenden y quieren realmente saber. Esta la paso rápido porque lo conversamos sobre cómo fue en Granira, este programa, este overview y lo que estamos esperando de ellas, al igual como en Barbados, que en Barbados fue algo sumamente memorable, un momento muy memorable, un momento en el que invitamos a todos, invitamos a todos a ser parte de este movimiento, de este movimiento para incluir a todas las personas de nuestra región en la parte digital. Bueno, al principio le comenté que Jump tiene tres pilares. Jump es la conectividad, es el device y es la parte también de la educación. ¿Cómo nosotros hacemos y cómo operacionalizamos esto? Es algo importante porque de aquí aprendemos mucho. ¿Cómo hacemos que este programa sea vivo y funcione? Durante todo el proceso, como les decía en Jamaica, aprendimos mucho, 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 mucho. Porque podía ser muy fácil decir, si tenemos un target bien claro y bien identificado por el gobierno y tenemos un programa tan bien diseñado con una propuesta tan bonita y todos tienen interés, va a ser algo muy fácil. No, no lo es. Es algo complejo, es algo de pasos a pasos. Y hay que ir comprendiendo cómo poder llegar hacia nuestras familias que aún están bastante lejos y que pueden estar en un momento overwhelmed con la tecnología. Debemos de romper con muchas barreras sociales y económicas y poder ser ese amigo de la mano de todas nuestras familias. Y aquí aprendimos de todo, de todo, de cómo acercar, cómo llevar el training, cuáles son las herramientas para poder darle a conocer, para que ellos crean que es válido, que es real, que es algo seguro. Y fuimos viendo y fuimos adaptando el programa en la medida que sucedieron los tiempos. Pero cuando llegamos a la parte de la educación, en la parte de los skills, es algo brillante, es algo bien bonito. Porque en esta parte nosotros hemos curado este programa en tres fases. Primero hacemos un assessment para poder saber el skills, dónde están estas familias. Targeteamos mucho al estudiante o personas mayor de 18 años para que sean la persona que tomen el entrenamiento, pero que tengan la responsabilidad y el deseo y la intención de educar a todos los miembros de la familia, porque buscamos que esa educación vaya a todos los miembros del hogar. Sabemos que nuestros hogares en el Caribe no solamente está representado por la familia principal, sino familias extendidas, donde están los abuelos, los tíos, los primos. O sea, somos doble familia en un solo hogar. Y muchos somos madres solteras, madres solteras que también están luchando para el crecimiento y el desarrollo de sus hijos. Entonces hacemos este assessment. Primero vemos en qué nivel de eficiencia o de desarrollo están. Y a través de esto el estudiante o la persona pasa a un programa o a otro. Tenemos dos partners que han venido, que han abierto sus brazos y que han abierto todas sus operaciones para hacer que esto sea una realidad. Uno es Mone School of Business of Management de Jamaica y el otro es 101 también Jamaica. Mone School of Business es más el básico, el bien personal, uno a uno, enfocado mucho con la persona y va desarrollando para poder enseñar desde cómo se enciende el computador, cómo se prende hasta ya un poco los elementos más de otro nivel para que puedan desarrollarlo por sí solos y seguir continuando. Mona, 101, es otro de nuestros partners aliados, es una plataforma virtual de educación donde lleva al estudiante de una versión básica a una versión avanzada y pueden tener diferentes módulos para que ellos puedan ir progresando y avanzando. Mucho de este programa dura seis meses en el cual la persona tiene este beneficio. Igual tiene la responsabilidad de pertenecer, de permanecer y de ir desarrollándose. Parte de los criterios de que la persona reciba los beneficios de yo es que puedan cumplir con el programa de los seis meses de toda la parte de educación y entrenamiento y de esa forma poder nosotros impactar y lograr la misión que es el progreso. Y aquí una de las partes más importantes porque cuando todas nuestras familias de Jamaica pudieron recibir esos paquetes, aquí es que vemos cómo los elementos de los beneficios que trae el programa y cómo nosotros podemos impactar nuestros países. Primero, aquí les tengo el mensaje de no mormando tree climbing for me. O sea, la parte de la inclusión, o sea, realmente la familia ve que puede sobrepasar barrigas económicas, puede ver oportunidades de crecimiento, puede ver que sus hijos van a estudiar, los niños dicen sus notas van a ser mejoradas. Y aquí es importante porque en la pandemia muchos dejaron de estudiar, muchos dejaron de ir a la escuela. Tal vez hay regiones que todavía no han podido regresar. Esa es una realidad. A través de este programa todos pueden volver a la escuela. No tenemos por qué dejar a nuestros hijos retrasados o atrás. Hay un reporte de Unesco que el año pasado fue publicado donde evaluó el impacto que tuvo la pandemia en las regiones del Caribe, principalmente en las familias vulnerables que no pudieron acceder a la escuela. Y en esta reflejan unas estadísticas que son bastante conmovedoras o que llaman mucho la atención, donde indican que estas familias son impactadas por 10 años. O sea, en 10 años. Si antes de la pandemia sus niveles de progresos óptimos iban a estar alcanzados en 30, 40, 50 años, ahora esto ha sido impactado por 10 años aún más por esa falta de inclusión dentro de los estudios. Eso ya crea muchas limitaciones. Eso crea muchas limitaciones y económicamente muy afectado y socialmente también. Por eso con John queremos acelerar que esos 10 años no existan, que esos 10 años sean cambiados y que podamos invertir los 10 años negativos a 10 años positivos. Eso buscamos y podemos ver que las familias lo pueden observar. Ellos lo pueden ver. Por eso están haciendo todo su esfuerzo para ir a las secciones de entrenamiento y son responsables con la pequeña proporción de pago que les corresponde. No hay nadie que no ha dejado de pagar. O sea, eso representa, eso refleja el hecho de que sí lo necesitan, sí lo buscan, sí lo quieren y sí tienen el valor. Ellos también ven que con esto van a poder mejorar su presupuesto familiar porque pueden distribuir mucho mejor sus ingresos en las diferentes necesidades básicas que pueden tener. El impacto sumamente positivo, sumamente positivo donde ellos poder ver que realmente llega a la parte social y ellos dicen yo soy ya parte de una nación, yo soy parte de algo, no me siento deprimida, no me siento excluida y cuando socialmente estamos felices, contentos, también podemos ver impactos que suceden en otras áreas de nuestras vidas. Por eso es que ya para finalizar este programa reconoce la importancia que tiene la conectividad, reconoce las limitaciones que aún han existido a través del tiempo en nuestras regiones que han impedido que la penetración haya crecido en la manera que debe haber sido crecido. Sabemos que falta de conocimiento, capacidad de pago, los skills, learning skills también un poco de bajos, pero igual falta de infraestructura que va muy responsable con nosotros. Son elementos que han hecho que esta penetración no alcance los niveles que deberían de hacer. Teniendo esto como norte y reconociendo estos elementos, creamos este programa de Jump con solo una sola intención, progreso e inclusión. por eso en este momento lo invito a que me contacten si tienen alguna pregunta, algún interés tanto en participar, ser parte del programa, a pesar de que estemos en el Caribe y no importa ser parte del programa, hay muchas formas de cómo nosotros estamos creando mecanismos para donar, para ser parte, para ser parte del ecosistema o así como cualquier otra información que ustedes quieran para replicar el programa en alguno de estos países estamos abiertos. Pueden contactarme a mi correo de trabajo rosario.veras arroba cwc.com Lo repito rosario.veras arroba cwc.com También en LinkedIn a través de mi nombre Rosario Veras estoy abierta para responder para apoyar y para recibirlo como parte de nuestro partners para el programa y poder seguir creciendo impactando y haciendo y devolviendo hacia la humanidad lo que más necesita. Muchísimas gracias espero que le haya gustado espero que tenga muchas preguntas y estoy aquí para responderle muchas gracias. 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 Gracias.